Con motivo de este fenómeno climático que veníamos hablando, también se produjo un robo en la escuela primaria 151 de calle Primero de Mayo y Marcelo Viñuela del barrio General Mosconi de Plaza Huíncul. Allí en este establecimiento educativo se voló parte del techo del lugar y autores ignorados previos a forzarlos por las puertas de acceso al establecimiento sustrajeron varios elementos de interés para el establecimiento educativo como lo fue dos computadoras de escritorio, dos impresoras, una cafetera, una tostadora, una pava eléctrica, una escalera de aluminio plegable, un teléfono ilalámbrico y bueno, eso sería lo que habrían sustraído. Le pedimos por allí a la comunidad o a nuestros vecinos que si alguien los anda ofreciendo por allí que nos den alerta en forma anónima o como sea, de alguna manera que nos hagan saber en virtud de que estos elementos son sumamente importantes para el establecimiento, para nuestros chicos que ya están próximos a ingresar al año escolar y bueno, allí les va a hacer mucha parte. Dada la proximidad de las dos escuelas, digo, la 151 y la PTS, ¿y el lapso horario en el que se dieron? ¿Se puede presumir que fueran las mismas personas o que estarían relacionadas? Nosotros estamos abocando todos nuestros esfuerzos, nuestros recursos para tratar de localizar a estos malvivientes que aprovechando la situación de este fenómeno que nos afectó, que quedó la localidad prácticamente en oscura durante toda la noche, donde muchos vecinos fueron afectados en sus viviendas. Estos malvivientes, aprovechando esta situación, se encargaron de cometer estos ilícitos. Asimismo, es oportuno destacar de que fue necesario colocar un camión blindado para consignar este techo que había quedado muy próximo a una vivienda de un vecino en virtud de que fuimos agredidos con piedras en el lugar, también aprovechando la nocturnidad, lo oscuro que estaba el sector para poder amedrentarnos de alguna manera o lesionar a nuestro personal. ¿Esto en el barrio Mosconi? Esto en el barrio Mosconi. Así que fue necesario colocar allí una unidad blindada que tenemos en el área 3 del comando para poder proteger a nuestro personal y cumplir la misión que era resguardar la integridad física de las personas que pasen por el lugar porque este techo quedó allí afirmado en unos postes, en unos árboles y en la propia vivienda. Así que la verdad que es muy indignante que estas personas se dediquen a hacer esto más que nada cuando nos afecta a todos. Sobre los hechos vandálicos en la escuela 63.